... El trato que nos da Patricia no es normal porque nos trata como si fuéramos perros ¡Que me voy a sentar aquí! ¡Que te estás quieta ya! ¡Que te voy a romper el cristal! ¡Así rompes el cristal! ¿Verdad? ¿Dónde coño vas? ¡Que cago en Dios! ¡Que tú te calles! ¡Que contigo no estoy hablando! ¡Chacho! Trae... Bueno, pues ni quiero sopa Pues nada, pues no comas nada Pues no, no te se ocurra ni de picar nada Venga, come nada, que te vean como comer Pues Patricia, insultos, nos dice de todo Bueno, mucho cuidado ¡Que te calles ya, sobrúa! A mí no me des patas, ¿eh? Debajo de la mesa A mí me dice, pues, que soy una puta Que qué pinto en este mundo ¡Que te quita aquí! ¡Que te quita aquí! ¡Que te quita aquí! Pero tienes que intentar comer ¡Que te quita aquí! No sé cuándo vas a cambiar con la... No sé cuándo vas a cambiar con la... Cuando te mueras tú, so cabrón Cuando me muera yo, ¿verdad? ¡Largo! Por la próxima vez te tiré con esto por la cabeza y te lo rompo ¿Te rompo la cabeza? Próxima vez veremos a ver si... La de tu, so mamá, te pongo una denuncia ¿Y dónde vas con la sopa? Pues las comas aquí que el día hace mucho calor Yo no quiero sopa, no te estás enterando que yo no quiero sopa No te enteras que yo no quiero sopa, so mamá La relación con mis padres, pues ahora es... Pues mala, pues yo tengo un carácter muy fuerte Y a mí no me gusta que me controles Pues solo que hay, no vas a comer nada Ese que le dices tú, ahora me voy a casa en mi primavera Y me tomo el café Ya lo veremos, ¿sabes? Si salgo o no salgo ¡Estate quietita! Si me da la gana, mamá Yo la confianza con ellos no Lo guardo yo todo para mí, lo que yo haga, me lo guardo y ya está Yo no le cuento a ellos nada Ya no voy ni bien ya Vente para acá Yo no me molesto O sea, no hay quien se la traiga ya para aquí Como me llegas a dar a alguien con una piedra... Yo es que no me imagino ya Cuando va a cambiar con la edad que tiene Porque yo he sido una madre muy buena ... ... ...